Con la llegada del presidente del PRD a las 10 de la mañana empezó la primera fase de la convención que culminó a las 10.30. Siete planchas fueron presentadas para los frentes de abogados, médicos, profesionales y técnicos, sindical, ingenieros y barrial y comunal que no tuvieron oposición. Que estén de acuerdo con esta plancha, que lo expresen levantando su mano derecha. Aprobado. Los electos fueron José Fernández Pérez Volquez por el Frente de Abogados, Tito Ramírez el Frente Barrial y Comunal, César Soto Frente Sindical Julio de Peña por los profesionales y técnicos, Hugo Bautista, médicos, Samuel Peña, ingenieros y Jorge Ramírez Deportes. Y los emergentes puedan tener la oportunidad de quitarnos del camino seis derrotas y hagamos un camino diferente para que podamos ofrecer al país un gobierno diferente para el siglo XXI. El Pleno Nacional de la Trigésima Convención del PRD contó con un cuórum de 89% de 1.300 delegados. Aquí hay oportunidades para todos y todas los PRDistas y es nuestro compromiso, juntos, brillar el camino hacia la victoria en el 2016. Aunque todo transcurrió con normalidad, en el patio las sillas fueron amarradas con Tairrap, 75 hombres armados fueron apostados dentro y en las afueras todo un contingente de policías se mantuvo vigilante. El 9 de marzo el PRD continuará con la segunda fase de esta convención donde elegirá el Frente de Masa de Mujeres y Agropecuario. Paola Ledesma, Noticias S.N.